Un lugar muy interesante para ver fauna nativa del centro bonaerense es la localidad de las flores, una zona donde predominan los campos ganaderos y los ambientes típicos de la llanura pampeana. Veremos a continuación lo que pudimos registrar durante dos días del último verano en el que visitamos la zona rural y la laguna del difunto Manuel, para poder hacer observación de fauna. Muchas aves desde hacía varios meses se congregaban en la laguna con abundante vegetación acuática que les brindaba alimento. La ola de calor y la sequía hizo que hubiera muy poca agua en la región, esa fue la causa de esta gran concentración de fauna, en especial las aves, a pesar de ser un lugar concurrido por las personas. Muchos días de calor extremo y pocas precipitaciones hizo que los niveles de la laguna bajaran. Al haber amplios sectores con aguas someras, la concurrencia de aves limícolas fue superior a los momentos con más agua. Una limícola frecuente todos los años es el playarito pectoral, que se diferencia de otros por su pecho estriado de pardo y canela, con un pico de base anaranjada. Un poco más grande es el pitotoy chico, con pico fino negro y patas amarillas. Es con seguridad la especie más común de ver en toda la región de esta familia de aves. Estas dos especies migran todos los años a su zona de reproducción, que es la tundra del ártico americano. Se alimentan ambas de pequeños gusanos y otros de minutos invertebrados. El corvillo de cañada es un ibis muy frecuente en la zona, que se alimenta en lugares con barro o aguas bajas, comiendo principalmente lombrices, gusanos y larvas. También incluso pequeños anfibios. Ese de la imagen con plumaje tornasolado verdoso está en reposo reproductivo. Quizás todavía no llegó a su madurez. En esta etapa el brillo del plumaje es color borrabino. Otro grupo de aves que se vio beneficiado con la bajante y el consecuente hacinamiento de sus presas fue el de las garzas, que se alimenta de peces y batracios. Una solitaria garza bruja permanecía a largos minutos casi sin moverse, esperando su oportunidad de cazar. Otras garzas son más activas, como la garza blanca, que camina sigilosamente en busca de presas. Algo similar hacen las garcitas blancas, caminando por la orilla. Una garza poco frecuente en las lagunas, que prefieren pastizales o campos húmedos, es el chiflón. Aquí vemos a uno que llegó a la orilla con una serpiente en su pico y a la que tragó varios segundos después. Había bajado para absorber un trago de agua que le sirviera de lubricante para poder tragar al reptil. Es distinguible por su plumaje amarillente y violáceo, pico rosado y tonos celestes en su cabeza. Mucho más pequeñas que las otras, con un plumaje que le hace pasar desapercibida entre la vegetación, es la garcita azulada. Su técnica de caza es posar pacientemente y esperar el paso de una presa que atrapa con un veloz picotazo. Ocasionalmente las palomas descienden a beber, como esta pica suroque posó en las mismas ramas que la garcita azulada. Miraba con cautela a los alrededores antes de decidirse a saciar su sed. Algún que otro caracolero se pudo observar, aunque esta temporada fueron ocasionales. Los cisnes cuello negro abundan esta temporada gracias a la proliferación de vegetación sumergida, de la que se alimentan. Pudimos observar un comportamiento de solidaridad con un cisne que quedó atrapado en una línea de pesca que estaba utilizando un niño. Se intentó desenredar el cisne, pero este iba en dirección al centro de la laguna, hasta que finalmente se cortó la tanza. Momentos después liberó sus alas del enredo y se alejó con el grupo que se había acercado para ayudarlo y ver lo que le ocurría. Fue conmovedor ver el comportamiento de los cisnes. Mientras tanto, se vieron algunos pichones grandes, producto de las nidadas de la primavera pasada. Los patos son aves emparentadas con los cisnes y también proliferaban en la laguna. Estaba presente el pato cuchara, que tiene dimorfismo sexual, con los machos de color pardo anaranjado e iris claro, que contrasta con el de las hembras que tienen iris oscuro y el plumaje de color pardo grisáceo. Una especie que se vio en buen número durante el verano en toda la región fue el pato cabeza negra, en el que solamente presenta esta distinción los machos. Las hembras poseen plumaje pardo en todo su cuerpo. Se caracteriza por parasitar nidos de otras aves acuáticas, donde dejan sus huevos para que otras especies las incuben. No tan frecuente de ver es el pato colorado, que este verano estuvo en bajos números. Aquí podemos observar a un macho, que se distingue por su plumaje rojizo y el iris de su ojo de color rojo. También estaban presentes los patos maiceros, uno de los patos más abundantes del país. A pesar de eso, sus números eran muy inferiores en comparación a otros patos esos días en la laguna. Una especie que suele formar bandadas enormes es el ciriripampa, con su característico cuerpo rojizo, cuello negro y cara blanca. Descansan aquí en una pequeña isla junto a gaviotas, patos, gallaretas, cisnes y coscorobas. Los coscorobas son distinguibles por su plumaje totalmente blanco y su pico rojo. Son llamados por mucha gente como gansos silvestres, aunque en realidad pertenecen a un grupo relacionado que son los cisnes. Las gallaretas son abundantes en la laguna y están presentes las tres especies de la región. La chica, la escudeta rojo y la ligas roja. Nidifican realizando plataformas entre los juncos, utilizando los tallos de estas plantas. Son aves muy territoriales y suelen ser agresivas con otras especies o con sus congéneres. Aquí vemos una lucha donde pelean utilizando sus patas, a la vez que se suman otros miembros integrantes de cada familia, defendiendo su porción de la laguna donde circunstancialmente se alimentan. Los macacara blanca en esta temporada formaban grandes bandadas, reunidas en ciertos sectores de la laguna para depredar sobre cardúmenes de pequeños peces o camarones. Mientras se desplazaban, iban nadando en hilera, a la vez que se sumergían para capturar alguna presa. Mucho menos frecuente es el macápico grueso, que durante la primavera nidifica en esta laguna. En los alrededores hay muchas aves que encuentran su lugar para vivir, como la tijereta, una especie migratoria que llega durante la primavera para alimentarse de insectos y reproducirse, viajando hacia el norte de Sudamérica a finales del verano. Al igual que otra ave muy llamativa, más pequeña y de la misma familia, que es el churrinche. Los machos tienen un plumaje rojo intenso en vientre y cara, mientras el resto es marrón oscuro. Las hembras, en cambio, son más ocultas y tienen un plumaje menos llamativo, grisáceo jaspeado de pardo. Estas aves suelen elegir un posadero donde observan a los insectos, para luego realizar vuelos cortos y volver al mismo posadero o a otro cercano, para comer su presa con tranquilidad. Los teros son abundantes en toda la región, prefiriendo siempre los pastos cortos donde encuentran su sustento y se sienten a gusto. Los pájaros carpinteros merodean los árboles que crecen en los alrededores. Aquí una familia de carpintero campestre busca hormigas en una zona parquizada, insectos que abundan por doquier. En otro sector, una pareja busca también hormigas en la base de un enorme eucalipto. Estaban siempre alerta. Mientras uno se alimentaba, el otro vigilaba, aunque de a ratos acicalaban su plumaje. Las especies de mamíferos son escasas en la laguna, pero en esta abunda alrededor más grande del mundo, el carpincho. Esta localidad es uno de los lugares más australes de distribución de la especie, que lentamente se va extendiendo hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Como todo alrededor, son prolíficos y aquí se ve a una madre amamantando a sus crías, a su vez observando el entorno por la presencia de perros que andan vagabundos o que lleva a la gente que no se responsabiliza de la acción de sus mascotas y que hace caso omiso a la prohibición de llevarlas a la laguna, aunque hay un solo cartel bien visible en todo el lugar. Toleran bien a las personas, aunque se retiran al agua si alguien se acerca demasiado o corriendo hacia ellos. Otro alrededor abundante es el coipo, más comúnmente conocido con el nombre erróneo de nutria. También son estrictamente herbívoros y comen la vegetación acuática y la de la costa. Hacen sus nidos creando plataformas de tallos de juncos y otra vegetación de entre los mismos juncales. Hay muchos otros sitios donde se puede ver cantidad de flor y fauna, como esta laguna cerca de Rosas. Algunas aves habitaban ese lugar con muy poca agua, evaporada por los grandes calores. Las cigüeñas trataban de encontrar peces o anfibios en la poca agua que quedaba. También había unos pocos cisnes, patos y gallaretas varias. No muy lejos de allí pasa el arroyo cementerio, donde gran cantidad de aves se congregaban buscando recursos en el poco hábitat que les quedaba. Estaban presentes aves limícolas como el pitotoy chico. Junto a ellas, algunos ejemplares de pato cappuccino filtraban el agua con sus picos mientras nadaban. Aquí vemos un macho de pato colorado con su típico plumaje rojizo oscuro. Otro visitante de la zona es el pato cuchara. Aquí un macho. En un recodo del arroyo descansaba un casal de pato de collar. Las gallinetas caminaban entre la vegetación alta, bordeando la orilla del arroyo, pero de vez en cuando lo cruzaban nadando de un lado hacia el otro. En aguas poco profundas, una gasita blanca buscaba una presa vulnerable. Un solitario falaropo nadaba hacia un sitio más alejado. Un telo real hunde reiteradamente su cabeza en el agua. En una charca al sur de la ciudad, muchas aves también se agrupaban, como esta bandada de cirirí colorado. También había una bandada de patos picazos, recelosos de nuestra presencia. Se destacan los machos con su plumaje oscuro y pico rojo. En cambio, las hembras son pardas con pico negro. Muy abundantes eran las gallaretas, que seguramente aprovechaban la gran cantidad de vegetación sumergida, los pequeños moluscos y crustáceos. Junto a estas aves, había gran cantidad de macácara blanca, aprovechando algún cardumen de pececitos o camarones. Algunos cisnes cuello negro se entreveraban entre la multitud de aves, siempre en los lugares con abundante vegetación sumergida. Una pareja de chajá reposa sobre un sector barroso, junto a un grupo numeroso de patos picazos. No muy lejos, una bandada de corvillos de cañada hurgaba el barro con su largo pico buscando a lombrices y otros pequeños animales. Entre ellos, había algunas garzas blancas y varias espátulas rosadas. Una solitaria cigüeña americana descansaba, mientras a pocos metros las espátulas rosadas iban y venían en sus incesantes caminatas, hurgando con su pico el agua, hasta que por fortuna se topen con algún desdichado pez o invertebrado acuático. En un extremo de la charca, una bandada de garcitas huelleras descansaba en la orilla bajo la luz del sol matinal. A pesar de las condiciones extremas de este verano y las perturbaciones graves del ambiente causadas por las actividades humanas, como la desecación de humedales y la agricultura intensiva, entre otras, todavía queda mucho por ver y disfrutar de la fauna local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!